A los secretarios, a los funcionarios, a los trabajadores de las EPS, de las IPS, una muy bienvenida. Celebramos desde la uva renovada que seamos una de las ciudades que vamos a la vanguardia de este tema del siglo XXI, se podría decir, la salud mental, una situación que genera en algunos casos hasta pérdidas de vidas humanas a causa de suicidios y por eso es muy importante el trabajo que se viene haciendo liderado por la Secretaría de Salud, por los hospitales de San José, el bienvenido, por las diferentes IPS, EPS para esa ruta de la educación, ya hace poco ya se dio a conocer a los diferentes medios de comunicación y a las ciudadanías. Nosotros seguiremos trabajando por este proyecto que se da desde las instituciones educativas y celebro aquí que esté el secretario de educación, el doctor José Berarango, porque en cada una de las instituciones educativas tenemos además de psicólogos, trabajadores sociales y comuniólogos, previendo eso que llamábamos nosotros en mi época de cocha y en estas épocas fulmin, mandoneo y otros temas y que de verdad con el trabajo constante que se hace desde la Secretaría de Salud, que es el trabajo fundamental donde invertimos los recursos de los niños para que trabajadores de la psicología vayan a las instituciones educativas, se apropien de los casos, no solamente las instituciones educativas en las sedes urbanas, sino también las rurales, prevenimos desde la niñez la salud mental. Yo creo que ese propósito tiene que mantenerse, tiene que continuar y que por supuesto se tiene que seguir fortaleciendo desde las diferentes instituciones de salud. Seguiremos trabajando hasta el 31 de diciembre de 2019, hasta el último minuto por mejorar la calidad vida de la vida de todos los murueños y por supuesto por la salud mental. Agradecemos a todos este coro tan importante, este lanzamiento de la propiedad pública y a todos agradecerle su presencia. Muy buen día y que Dios les bendiga. Continuando con nuestro arco, palabras de la doctora Rosa Antonio Mocada, Córdoba Secretaria de Salud Municipal.